A nuestros televidentes de Canal 55 Telemorisco, quienes nos ven desde Cable Operador Multivisión o desde nuestras plataformas digitales, tengan todos un muy cordial saludo. Hoy nos encontramos en el Hotel Hilton, donde vamos a entrevistar a la cantautora Dorin Salas, quien está haciendo la grabación de su sencillo Yo Soy Un Milagro, aquí en Bogotá, Colombia, quien nos relatará un poco sobre su testimonio y su experiencia con este sencillo. También dará unas palabras de aliento para aquellos quienes estén pasando por una situación similar o aún peor. Es un testimonio de vida que merece ser escuchado. Cantautora Dorin Salas, ¿cómo estás? Feliz, contenta, agradecida del Señor por permitirme estar aquí en Colombia, con mis hermanos en Colombia, gente linda, con un corazón tan hermoso. Y estoy feliz porque estoy aquí para hacer el lanzamiento de mi nuevo sencillo Recibe el Poder. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Cuéntanos, ¿en qué se basa ese nuevo sencillo? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, bueno, la canción la escribí basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde dice, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Por qué, Dorin? ¿Por qué decidiste escribir del Espíritu Santo, verdad? Porque recién convertida, enamorada de Jesús, comencé a sentir debilidad en mi cuerpo. Responsablemente, ¿verdad? Fui al médico y me hicieron un análisis de sangre. Y salió que tenía cáncer en la sangre, que es la eucemia. Entonces, ahí el médico me dijo, Dorin, hay que hacerte un trasplante de médula ósea, si no te puedes morir. Y yo le dije a él, yo no me voy a hacer el trasplante, porque él me dijo que pudiera quedar vegetal, podía salir y quedar en un sillón de ruedas. Y uno no quiere, ¿quién quiere quedar en un sillón de ruedas? Uno dice, yo no quiero que mis padres se hagan cargo de mí, ni mi familia esté preocupada por mí. Y decidí no hacerme la operación. Y el médico me dijo, si no te operas, te puedes morir. Y me pasó, me pasó una tarde, morí. Yo estaba en la cama, acostaba. De momento yo salgo del cuerpo y veo hacia atrás en la cama y vi mi cuerpo físico tendido. Y dije, yo me acabo de morir. Dije en la mente, pero le dije en la mente a Dios. Le dije, Señor, si Tú me devuelves a la vida, yo prometo servirte todos los días de mi vida hasta el fin. Al rato entro al cuerpo, pude abrir mis ojos y pude respirar. Yo no regresé sana, pero yo dije, si Dios me regresó, Él me va a sanar. Comencé a cantar unos coritos. Yo estaba recién convertida, no me sabía mucho de la palabra, pero en la iglesia donde yo iba se cantaban unos coritos. Y yo empecé a cantar los coritos, mi hermana, los que sabía, ¿verdad? Y comencé a cantar los coritos. Y le dije a Jesús, Señor, sube mis plaquetas, sube mi hemoglobina, sube mi glóbulo rojo, estabiliza mi glóbulo blanco. Tú puedes, Jesús, Tú eres mi sanador, yo sé que Tú lo vas a hacer. Cantando unos coritos con fe, Dios me sana de cáncer. ¿Cómo lo sé? Porque fui a hacerme el análisis de sangre y se vio las plaquetas, hemoglobina, glóbulo, todo en su normalidad. Así que Jesús todavía hace milagros. Amén, qué bendición, qué testimonio tan impresionante. En tu carrera como cantautora, sabemos que comenzaste con un concurso. Cuéntanos un poco de eso. Sí, cuando estaba en la escuela superior, tenía 16 años, comencé a cantar. En la escuela hicieron un show de talento, un talent show, y yo me inscribí y dije, yo quiero cantar. Y le dije a todos los compañeros de la clase que yo quería que fueran mis bailarines. Los puse a bailar, los puse a bailar, me puse y le dije a unas muchachas, ustedes son mis coritas, ustedes son mis bailarines. Y yo tenía como 15, 16 años. Y comencé a participar en ese concurso. Y para mi sorpresa gané el concurso. Y eso me inspiró, fíjate, eso me inspiró a tomar clases de canto. Comencé a tomar clases de canto y aprender a cantar los jingles, que son los comerciales, ¿verdad? Entré con el señor Cuco Peña, un gran productor en Puerto Rico, de comerciales. Casi todas las marcas más grandes, él es el que hace los jingles. Pues ahí me dijo, Dorín, yo una muchachita joven, me dijo, si quieres aprender, mi esposa y yo te vamos a permitir que vengas al estudio para que aprendas. Y ahí comencé a tomar clases de canto, a cantar jingles para diferentes compañías, ¿verdad? Y también comencé a trabajar en la radio desde mis 18 años de edad. Así que los locutores me enseñaron también a grabar anuncios. Así que grababa anuncios de radio, cantaba los jingles para las diferentes compañías y estaba cantando. Y comencé joven, comencé joven en esto. ¿Y quién fue el apoyo en toda esta carrera, desde el inicio? Definitivamente mis padres me apoyaron, vieron desde niña que yo tenía la inclinación de cantar, siempre estaba cantando, yo me encerraba horas cantando en mi cuarto, te estoy hablando 11 años, 12 años, 13 años. Siempre me gustaba cantar y estaba con la música, ellos se dieron cuenta y cuando decidí tomar clases de canto, ellos me apoyaron al 100%, definitivamente. ¿Y cuál fue el siguiente paso en esa carrera profesional? ¿Qué fue la siguiente meta? Sí, bueno, en Puerto Rico un grupo de merengue muy conocido a nivel secular se llamaba Chantel y ahí cantaba Olga Tañón. Olga Tañón, huea latina, la firma como solista. Ella lanza su CD que se llama Olga Tañón Sola y el grupo hicieron nuevas audiciones. Para mi sorpresa fui aceptada en el grupo. De Chantel y ahí estuvimos, grabamos con huea latina y cantábamos jueves, viernes, sábado, domingo, tres horas, tres horas, a veces teníamos tres shows de tres horas cada uno, nueve horas cantando diaria, estábamos con mucha agenda. Bueno, todo el tiempo fue algo muy lindo, ¿verdad? Hicimos muchas presentaciones, vamos a ponerlo así. ¿Y en qué época dentro de ese lapso de tu carrera comenzó el llamado? ¿Desde qué época dijiste le voy a cantar a Dios? Fíjate, si supieras que yo trabajaba en la radio y la secretaria donde yo trabajaba es pastora. Y ella me decía al mediodía, Dorín, quiero almorzar contigo, pero era para hablarme de Jesús y leerme la palabra. Yo me imagino a ella ahora, ¿verdad? Ella me imagina ella clamando, orando, ¿verdad? Para que yo me convirtiera. Y eso me pasó. Ella y el esposo, Rafael Ortiz y la pastora Yolanda Albizu, quienes saben que estoy aquí tan contentos que estoy en Colombia lanzando. Y ellos le clamaron al Señor. Y yo tuve una visitación del Señor en mi cuarto. Yo estaba en el cuarto y de momento yo recibo una visitación. Ahora yo sé que el Espíritu Santo literal me pasó como el apóstol Pablo. Me quita las escamas de los ojos y yo dije, Dios mío, ¿dónde yo estoy? ¿Qué es esto? Yo no quiero estar aquí. Yo antes leía los libros de metafísica, yoga, nueva era, todo eso. Y el Señor me quita las escamas de los ojos y dije, yo no quiero estar nada más aquí. Ahí me convierto y pasó lo del cáncer y Dios me saca. Guau, qué fuerte. Fue un desierto fuerte después de convertida al Señor. Sí, recién convertida. Yo no me sabía la palabra. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Pero bueno, me tocó, muchas de mis amigas me dicen, guau, Dorín, pero tú pasaste mucho recién convertido. O sea, te tocó vivir cosas muy fuertes dentro del Evangelio. Yo dije, yo creo que Dios tenía prisa conmigo y me tuvo que preparar rápido. Porque fue una preparación, sí o no. Ahora yo creo por cualquier milagro. Amén, claro. Y mantenerse firme en esa fe durante la prueba. Qué duro, qué difícil tomar la decisión. Sí, definitivamente. Fíjate, eso es algo lindo. Gracias por hacerme esa pregunta y por traer, porque eso es bien importante. Nosotros tal vez recibimos un diagnóstico médico y decimos, ay, se me acabó el mundo, voy a llorar, no tengo salida. No, ¿cómo va a ser? Si recibimos poder de lo alto. Jesús dijo, no se vayan. A ustedes les conviene que yo me vaya para que reciban poder, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Colombia, Argentina, Paraguay, Puerto Rico, Cuba, Argentina, Groenlandia, Pakistán, donde quiera. Vayamos a ser, ¿verdad? Testigos de que todavía Jesús sana, que hay poder de Dios. Amén. ¿So es? Claro que sí. ¿Algún mensaje de pronto a alguna persona que te esté escuchando, se encuentre en alguna situación difícil, que se encuentre también luchando con este mismo situación que de pronto su muerte pasó? ¿En qué le gustaría un mensaje para esas personas? Sí, yo quiero decirles que el cáncer es un nombre pequeño. Hay un nombre que es sobre todo un nombre, que es el de Jesucristo, el nombre más grande que el cáncer. Entonces, no hay enfermedad que Jesús no la pueda sanar. Para el que cree, todo es posible. Y por sus llagas, Jesús lo hizo en la Cruz del Calvario, por ti y por mí. Por sus llagas fuimos sanados y curados. Así que, aférrate a la fe, fíjate, yo he visto muchos récords médicos cerrarse por la ciencia certificada, que es un milagro. Así que, yo creo por cualquier milagro, te invito a creer. No, quiero decirte, el médico no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bendición, un testimonio que es digno de ser escuchado. Gracias. Y en las plataformas digitales está mi nuevo sencillo Recibe el Poder. Claro que sí.